¡El manso guayaño! Yo te quería mostrar que la Cristia va a hacer una fonda. La grandiosa Bertita. Nachito, no sale Bertita, Le. Bueno, la cuestión es que la Cristia va a poner una fonda. Soltero o traveste. Sobran berlines. Faltan callampas. Dime qué recuerda. Yo tomo leche. Concéntrate. Hace tres semanas que vienes a esta consulta. Mira bien fijamente mi mano y dime, ¿qué recuerdas? ¡Un pato que flota! ¿Qué? ¡Un submarino! ¡El periscopio! ¡Cristina! ¡Che, puto güero! Cristia, así que este es tu ramada, ¿eh? No. Este es mi ramada. Yo gozo tanto con los 18. Ay, yo gozo más con los 25. Con los 35, con los 30, con los 40, hasta con los 50. ¿Y eso? Ay, monito, qué susto. El otro día me hiciste pasar en la bañera. ¿Te acuerdas de algo? No me acuerdo de nada. No sé por qué me pasó. Ay, qué bueno. Oye, a mí me encanta el 18 y el 18 chico. Salud por el chico. ¡Salud por el chico! Oye, ¿y tendrás esos juegos típicos en tu fonda? ¿Ese del sapo? No, ese no lo tengo. Pero tengo otros juegos más entretenidos que va a hacer vibrar al público. ¿Cuál? Este, del emboque. Ah, pasa para acá, yo sé cómo el emboque. Eso. Ponte la fila, ponte la fila. Ay, no puedo, Cristi. Así, así, así. Ayúdame. Así, así, así. No puedo, por Cristi. Ay, qué bonito. Parecís Manfinflero con Parkinson. ¿Sabés qué va? Vamos a jugar a otro juego. ¿A cuál? Al falo encebado. Al falo encebado. Puta, qué juego. Ay, al falo encebado, Cristi. Y aquí no veo ni uno. Mira, espérate un poquito. Cierra los ojos. ¿Cristi? ¿Cristi? ¿Dónde estás? ¿Me vas a mostrar el palo encebado, o no? ¿Y usted quién es? Yo soy. ¿Quién es usted? Yo soy. ¿Quién es usted? ¡Dame la misma cuestión, señor! Lo que ustedes le van a mostrar no es nada un palo encebado. ¿Y qué es entonces? Lo que usted le da a la mochale es la manza pilló. ¡Ay, la mataron de nuevo! ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿La mató? Cálmese, hombre. Lo tuve que hacer, pues, era una vendedora de planes de ISAPRO para salvarlo, pues, amigo. Muchas gracias. Pero, ¿quién es usted? Él es César Díaz Avalos. Vida en Vicuña Maquina, 1348, departamento 608. Lo pueden encontrar todos los sábados en el Platinum, junto a Mauro Pérez, jurados. Su Twitter es arroba César Díaz Avalos. Yo seguí mucha gente, también carabinero. Y para eventos, ¿dónde lo ubicamos? Acá está el Asesino Anónimo. Mañana, en Ovalle. Los dos, ¿eh? Bonito, bonito. Muchas gracias. ¿De dónde está tu weón? Asesino. Bonito. ¿Qué pasó? ¿Con quién estabas hablando? Era un... Da lo mismo. Oiga, ¿y el palo encebado que me iba a mostrar? Ay, que no lo pude parar. ¿Qué? No lo pude encebar. Ah. Ah, ya, da lo mismo. Lo invito a bailar a un pie de cueca. De cueca, querrá decir. Oiga, yo soy seca para los esquinazos. Ay, ahora tengo temor a esos esquinazos. ¡Va a bailar mierda! ¡Ya, la mierda! ¡Ahí está el disco! ¡Para la música! ¡Para la música! ¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy bailando así? Ay, es que... Bonito, perdón. Es que me tropecé con los tacos. Por eso me iba para adelante. Ah, ya. ¿Y de punta todo el rato? Sí. Ah. Ya. Oye, tengo tanta hambre con esto del baile. Me voy a ir a comer un pedacito de carne bien asada. Ay, a mí también me gusta. Pero cruda. Buenas noches. Cabo Gatique por acá. Documento, por favor. ¿Pero por qué? ¿Se lo estamos pasando tan bien? Están en una fonda ilegal, señores. Ileal, querrá decir. ¿Álvaro Reyes? Sí. ¿Y usted era el Nachito Pop? Ay, sí. Es que ese es mi nombre artístico. Señorita, por favor. Le da su celda. Mamá. ¿Alex Torre? ¿Qué? Es el cané de mi hermano. A ver. Pase para acá. ¿Qué significa esto? No me digas que tú eres un... Oiga. ¿Pero cómo se le ocurre quitarle la caldita y ya estoy fiscalizando? Usted, señorita, espéreme por acá. Voy a buscar refuerzo. ¿Bonito? ¿Ah? ¿Qué pasó? No recuerdo nada. ¿Y por qué estás vestida de indio? Ay, qué es. ¿Será la sorpresa, bonito, esta fonda? Yo soy la India pícara. ¿Cómo se hace eso? No me digas que levantándote la falda, vos. Tú mismo lo dijiste. ¡No! ¡La Manzariuca! Soltero otra vez. Sobran berlines. Faltan callantas.